¿Existen personas a lo largo y ancho de este vasto mundo que tienen la fortuna o el infortunio de presenciar actos, circunstancias o eventos que no todos podemos ver y que a más de uno nos daría la sangre? ¿Algún don, cualidad o tal vez simple casualidad por parte de estas personas las hace ser testigos de este tipo de encuentros? Toma asiento y hoy repasaremos que hay detrás del fantasma de la línea 142 de Santa Fe. La línea 142 es una ruta de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, Argentina. El servicio está actualmente operado por Rosario Bus, el cual parte de José Ignacio Russi y culmina en la parada del cementerio Villa Gobernador Galvez. Existe una historia macabra que rodea a esta misteriosa línea de colectivos. Hace algunas semanas, un chofer que opera en esta línea había sido testigo de un caso poco usual. El hombre relata que un día al estar laborando en su bus y al llegar a la parada final del trayecto, el cual es el cementerio Villa Gobernador Galvez, sonó en timbre que está en la unidad, la cual sirve para indicar la parada por parte de algún pasajero. El chofer paró la unidad y abrió la puerta trasera, esperando el descenso del pasajero, pero al ver por el espejo retrovisor y corroborar que el usuario había bajado de la unidad de manera total, se percató que de ella no había bajado absolutamente nadie. El chofer prestó poca importancia a este suceso, pero esto no sería nada más que el inicio de una travesía de misterio, ya que este evento se repetiría cada vez que el chofer llegaba a esta parada. Al entrar en duda de qué podía haber provocado este extraño suceso, procedió a inspeccionar la unidad y posteriormente comentárselo a sus demás compañeros de trabajo, para ver si a ellos le sucedía algo similar. Al escuchar puras negativas, incluso algunas burlas, el hombre decidió grabar este aterrador momento. Y esto fue lo que captó. No hay nadie, no hay nadie tocando el cimbre. Estoy pasando por la esquina del cementerio. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ven? Es el cementerio, mira. Cosa de, creo, reventar esto, ¿o? ¿Escuchá? Mira. ¿Vien? La concha de su madre. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. ¿Me creen ahora o no me creen que usen el timbre solo en el cementerio? En el video se puede escuchar claramente como alguien pide la parada en la entrada del cementerio Villa. Pero en la unidad no hay absolutamente nadie. Hasta el momento la explicación más popular sugiere que se trata de algún espíritu que pide la parada en este lugar. ¿Quién es o quién fue y por qué hace esto en esta unidad en específico aún es un misterio? Dime qué opinas acerca de este caso. ¿Qué crees que puede ser lo que provoque el llamado del timbre en esta parada en específico? Si gustas, puedes postear tus comentarios. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la más sublime de las inteligencias. Edgar Allan Poe ¡Gracias por ver!